Yo tengo una franja chula que la quiero mucho Yo tengo una franja chula que la quiero mucho Me brinca, me salta, me salen los frutas Me brinca, me salta, me salen los frutas Esta franquita que tengo es toda una chumpería Esta franquita que tengo es toda una chumpería La chumpería se pone chumperillo Dejar de tope las vidas, se puede beber conmigo Dejar de tope las vidas Yo tengo una franja que me tiene loco Yo tengo una franja que me tiene loco Cuando se venera, me pone nervioso Yo tengo una placa que me tiene loco Cuando se venera, me pone nervioso Cuando se venera, me pone nervioso Yo tengo una placa que me tiene loco El grito de las chicas solteras esta noche Cuando se venera, me pone nervioso El silbido de los guachos Yo tengo una placa chula que la quiero mucho Yo tengo una placa chula que la quiero mucho Me brinca, me salta, me sabe los trucos Me brinca, me salta, me sabe los trucos Esta placa que tengo, me toca una chumería Esta placa chula que tengo, me toca una chumería Se puede chupar conmigo, me carga todas las vidas Se puede beber conmigo, me carga todas las vidas Yo tengo una placa que me tiene loco Yo tengo una placa que me tiene loco Cuando se venera, me pone nervioso Yo tengo una placa que me tiene loco Yo tengo una placa que me tiene loco Cuando se venera, me pone nervioso Cuando se venera, me pone nervioso Yo tengo una placa que me tiene loco Para la pantera, para el piso, para el parque No profundo, para el sube nervioso Para que te la paga El agua, el agua, el agua Oña, para mi amigo el juicio de corazón Toda la gente lo está haciendo en la milca Para el caroy, el gran chargador De San Francisco, para todo el mundo Me pone mal, me pone mal la pregunta Me pone mal, me pone mal Me pone mal, me desespero de amor Me pone mal, flaquita Noche de goza